Música 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 Ya se mal y sabonuró, no podme ser cenar de luz, no podme pújdu tú de luz, no podpúdí, o život se mudo dát, 15 años ya mude en stát, a poco de luz pán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!